Frente a Frente Hemos llegado en este fin de semana a cinco lugares muy diversos y con una cantidad de gente muy pero muy importante, más de 12.000 personas de distintos lugares del país en el auditorio, fueron más de 4.000 personas, 2.000 de ellas becadas, becados, que van a participar en cinco o van a estar ingresando a la universidad en pocos días más. Porque esto normalmente se ve cuando viene un artista, cuando viene un cantante de rock y todo. Para estudio es algo muy histórico. Y de esos 22.500 habrá 6.000 a 7.000 que van a estar ingresando a la universidad o a escuelas técnicas. Así que muy muy feliz, van a ser 10.000 a partir de enero que van a estar ya continuando sus estudios. Esto y en una modalidad que hemos cambiado desde hace un tiempo y es muy importante porque antes solamente se becaba a aquellos que tenían 10 y que no tenían obviamente las posibilidades económicas. Hoy eso ha cambiado, se ha reemplazado por un proceso formativo que venimos realizando hace mucho tiempo y que hoy gracias a ese apoyo y a esa mirada del señor presidente la ha convertido en política pública. ¿No hay un déficit, una grada demasiado alta, hablándolo educativamente de lo que se les enseña en estas escuelas y lo que requieren las universidades? Es un muy buen punto. Yo creo que está... Conozco al ministro de Educación muy bien y conozco las intenciones del señor presidente y creo que están... No, creo no, firmemente, sé que están tratando de modificar con muchas dificultades. Yo no quisiera ser ministro de Educación. Mire, yo creo que debe ser uno de los trabajos más difíciles que existen en toda Latinoamérica. La escuela debe mejorar. Estoy seguro que día a día y mes a mes y año a año se va a mejorar todo eso. Se está intensamente trabajando en eso. En estos momentos ya están las 248 escuelas para participar en este proceso hasta fin de año. El año que viene esperamos llegar a más. ¿Alcanza el presupuesto? Yo me remito a una charla que tuve con el señor presidente hace ya posiblemente casi un año. Y yo le dije, presidente, yo no sé si esto me alcanza o no porque es mi primer año realmente. Yo puedo hacer números, estadística, proyecciones, pero la realidad, como vengo del fútbol, la realidad se ve en el verde césped. Este año va a alcanzar. Estamos felices de contar con ese dinero. Pero ya le dije en la última reunión al señor presidente, le pido por favor que en un cortito tiempo nos reunamos específicamente para hablar del presupuesto del 25 porque voy a necesitar mucho más. Me siento tan acompañado que por eso lo digo públicamente. no hay mejor inversión en serio y ese convencimiento que tenemos que el pueblo se está empezando a entrar a un camino del desarrollo construyendo su propio futuro y saliendo de esa pobreza histórica generacional. El INJUVE fue disuelto. El INJUVE fue disuelto. Nosotros estamos ahora, nuestras oficinas están en lo que era el INJUVE de Sacamil, que son unas oficinas muy adecuadas. Yo me siento muy feliz de estar allí. Es donde debe estar la oficina central de la dirección de integración. Y necesitamos que todos los INJUVE participen de todo esto porque no hay espacios. El país no está preparado para los grandes espacios de desarrollo. Y en mi voluntad no está gastar en estos momentos espacios. Millonadas. Entonces vamos a rehabilitar un poco, a reacondicionar un poco. ¿Para crear qué? Para crear todos estos, para seguir con cada uno de estos proyectos. Hay un problema en el país, primero, que es anterior a esto. O que es parte de esto, no es anterior, es parte de esto. No está mucho la cultura de la lectura. Yo he hecho una síntesis de 33 páginas de lo que significa la cultura de la integración. Me reúno y me he reunido durante tantos años con tanta gente que uno diría, este lo va a leer. Y no lo han leído. Lo sucedido con las elecciones ayer en Venezuela. ¿Qué opinión tiene? Vergonzoso. Vergonzoso y sobre todo los reconocimientos de ciertos gobiernos. La dictadura es una dictadura, sea del color que sea. ¿Usted qué piensa, licenciado? Yo creo que se viene un panorama bastante difícil porque evidentemente se espera bastante más migración. También, o algunos que no perdemos la esperanza, ¿verdad? Yo soy de las que no pierden la esperanza, que creíamos que realmente ayer y Maduro iba a salir del poder. Es difícil entender cómo exfuncionarias de El Salvador van allá y hablan de la dictadura de El Salvador, pero van allá y aplauden y celebran y están a la par de Maduro. Entonces, es decir, el escenario sí se viene bastante complicado. Yo esperaría que salgan a las calles, pero es difícil porque los van a matar. El baño de sangre que ofreció Maduro creo que lo puede cumplir. Esa hipocresía de llamar dictadura al color que no te agrada y felicitar la dictadura solo porque es de tu color, ese es un grave error de la izquierda que le va a pasar factura y le está pasando factura en Latinoamérica. Yo creo en los proyectos sociales, en la inversión, pero proyectos sociales que saquen de la pobreza y programas sociales que saquen a la gente de sus comunidades, que vuelvan a las mujeres independientes económicamente. No creo en los programas elefante como Ciudad Mujer o como Los Cubos ahora, que solo son contómetros, pero no te dicen a cuántos les cambiaron la vida. De atender gente, ese tipo de programa, fantasía, no estoy de acuerdo. Yo me declaro abiertamente propolítica, defensora del régimen de excepción, no, sino que de la política integral de seguridad que incluye más que el régimen de excepción. El régimen de excepción es una herramienta, quizás potente, pero en fin, una herramienta y sin embargo no dejo de reconocer que hay falencias dentro de la misma ejecución del plan que es la falta de persecución de los violadores de derechos humanos porque claramente sí los hay, hay una ausencia de persecución que es lo que va a generar un grave perjuicio en el futuro para todos los que están en el gobierno actualmente y sin embargo eso no me coloca en una posición extrema de decir por eso no sirve el plan o por eso no se debe de replicar. Creo que hay que adaptarlo con las mejoras de vidas, con los análisis que ya conocemos y pero específicamente tropicalizarlo a cada país porque es que el éxito de El Salvador es que es un país pequeño. Por ejemplo, yo me declaro pro-Bitcoin pero en contra de la inversión en Bitcoin con fondos públicos. En la Asamblea Legislativa se han dado una serie de contrataciones. Cuando hagan público los exámenes de contratación y veamos los exámenes psicológicos de capacidades y los técnicos que ahí, quizás ahí nos demos cuenta, sí liberan información, ¿verdad? Tania. Sí, lo que sucede es que es el silencio porque alguien me escribía. Entonces usted cree en una lista que ha sido filtrada, no oficial, porque ha sido producto de desactivismo. Entonces yo no creo en la lista. Yo creo en el silencio abrumador que habla más fuerte que cualquier lista. Cualquiera que no sale a desmentir con datos y con documentos, pues está aceptando. Como dice Bessy, el que cae otorga. El problema no es que se dé esto que está pasando porque lo hemos vivido en El Salvador lamentablemente desde siempre con todos los partidos, con todos los colores, con todas las legislaturas. El problema es que Nuevas Ideas dijo que iba a ser diferente. Al parecer sí tenemos nepotismo cruzado en El Salvador. Para que la gente sepa, en El Salvador, lo he dicho siempre, poco o nada es nepotismo. Si quisiéramos ser algo diferente, haríamos una reforma a esta ley de ética gubernamental. Tendríamos una ley contra el nepotismo y tendríamos una ley de la función pública que establezca que se llega por meritocracia. Pero las reformas penales son, por si te robas una gallina, 20 años. Correcto. Yo los invito a que descarguen la ley de acceso a la información pública. No la busquen en la Asamblea Legislativa porque tienen más de tres años de que no actualizan las leyes y que no la suben bien. Entonces busquen del artículo 10 al 19 hasta todo lo que nos interesa. Que es obligación de que nos publiquen los listados de asesores junto con sus funciones. Que es lo que no nos están haciendo. Que lo han hecho al revés. Es que lo han hecho al revés. Es excepcional lo que te publica. Sí, es así como está funcionando. No es excepcional lo que se reserva. No es que lo inventemos, así está. Y es importante que la gente entienda porque ahora que discuten las reformas penales y el aumento de penas, que no es otra cosa más que la normalización del régimen de excepción, porque no nos podían mantener el régimen eternamente, pero están tocando al gato, al ladrón de poca monta. No han tocado el andamiaje para controlar el poder político. Si tú querés arreglar tú que te robaste un cartón de huevo en un proceso abreviado del terreno, no te van a dejar. Entonces, ¿para quién son las reformas? Para los... porque aquí, señor fiscal, de verdad, con todo cariño y respeto, don Rodolfo, o tu ajena cama toda en el suelo. No puede ser de que usted esté cambiando todo el andamiaje legal para que la gatada se vaya presa eternamente, 10 años en investigación guardada y los políticos tan campantes. Es lamentable que se siga dando lo mismo desde hace muchos años en la Asamblea Legislativa en cuanto a la elección de funcionarios de segundo grado. Todo lo que establece el Ordenal 19 del artículo 131 de la Constitución son electos por la Asamblea Legislativa, entre ellos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que además la Constitución se la regala a los partidos políticos. Hay que ciudadanizar, hay que separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral, pero definitivamente no cuesta nada trabajar con lo que ya se tiene. Y lo que ya se tiene dice que tenemos que poner personas independientes, especialmente, que no sean vinculadas de ninguna manera a los partidos políticos. Estas personas, todas de todas las listas, tienen vinculación material. Es decir, se identifican con el proyecto ideológico de los partidos políticos que los han propuesto y esa identificación los vuelve en personas o candidatos inelegibles. Si ellos son electos y están en funciones, entonces ellos van a tener incompatibilidad con la independencia en su cargo.